La subcomisión estudiará los perfiles de los 24 aspirantes a Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. La actual titular finaliza su gestión el 21 de septiembre y busca otro periodo al frente de la institución, a pesar de tener un proceso abierto en el Tribunal de Ética Gubernamental por Nepotismo y de una solicitud de antejuicio presentada a la Asamblea por el Ministerio Público, por desobediencia al Tribunal del Servicio Civil. El diputado Carlos Reyes dice que Caballero de Guevara continuará el proceso como los demás aspirantes. Sigue el proceso tal como está establecido con todos los demás candidatos y ya veremos también qué es lo que van a plantearnos los miembros de la subcomisión, que son los que evaluarán a cada uno de los candidatos. O sea, me imagino mirarán toda esta parte que tiene que ver con el tema de esta solicitud y antejuicio que están planteando. Los congresistas también analizarán la posibilidad de entrevistar a miembros de las organizaciones de derechos humanos para que estos den sus aportes, así como incluir un proceso de deliberación para transparentar la elección de funcionarios de segundo grado. Podríamos pensar, además de las entrevistas, en un mecanismo que nos permitiera en una jornada ver cuáles son los retos que las organizaciones de derechos humanos consideran que necesita este país enfrentar en los próximos años. El hecho de que pueda incluirse en esta ocasión un proceso de deliberación, que ha sido la crítica que ha tenido constantemente en los diferentes procesos de elección y por lo que hasta ahora no me he sumado a una votación considerando que no se han respetado las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Pareciera ser que en esta oportunidad podría hablarse de un proceso de deliberación. La subcomisión podría ser convocada en la plenaria de este jueves e iniciar su trabajo en los próximos días para elegir en tiempo al próximo procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos.